¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, realmente es lo que yo pienso también, Fernando, que vamos a ver un lindo partido porque acá el que pierda se va a casa. Dos grandes equipos, dos grandes historias del fútbol mundial, así que, señores, a demostrar lo grandes que son. Le sacan encima la pelota, ¿quién va por ella? Gonzalo Montiel. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Angileri. Ahí tiene la pelota pegada al pie, se asoman y la ve clara. Lo que quiere es meterle en diagonal. Los hinchas no lo pueden creer, se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo. El gol es gol y ya está, no sé por qué hizo eso. Franco Moyano. Sigue sin parar, gana Terreno. Y desde el punto penal, Mario Locasun para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡Gol! El penal igual vale. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Carrascal. Gonzalo Montiel. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Matías Suárez. Enzo Pérez. Ahí va la pelota y pinta bien. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí recibe con un rival apretándolo en la marca y se le ha escapado la pelota. Es complicado. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Va para el costado y puede centrar. Es bueno el balón atrás. ¡Gol! Lo tapó el arquero. Lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Empecé a gritar el gol, sabía, pero el arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, la para de todos lados. El cabezazo no puede ser, se ha ido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Nicolás de la Cruz. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. ¡Auche! ¡Franco Moyano! ¡Esta es una buena oportunidad! Se viene bien pegadito la raya. ¡Esa fue buena! ¡Cabrera! Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Pase bastante peligroso. ¡Ay, falta! Pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. ¡Tienen la bocha y se van volando! Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Ha mandado la pelota lejos de su área. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Palo vecino! ¡Y está para el empate! ¡Qué bien lo cortó! Así resuelve el team, amandando la pelota al córner. Desde el córner la juega el corto para su compañero. ¡Se va a animar! ¡Casi estaba el empate, matador! Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco. Casi logra el empate. ¡Cuidado con él, que puede ser! ¡Puede llegar el empate! ¡Álvarez! ¡Apenas uno a cero el partido! ¡Nos vamos al descanso en esta primera parte! ¡Arranca ya la segunda mitad! ¡No hagas sufrir la gente sin el árbitro! ¡Que suene el silbato! Te digo una cosita, Fernando. ¡Hay que sacar a toda la defensa! ¡Es un desastre! ¡Es buena esa pelota! ¡El balón que se escapa! ¡Hay tiro de esquina! ¡El córner lo juegan en corto! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Empataron todo! Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero es nada pudo hacer. Y la pizarra por ahora uno a uno. La pausa esperando por uno con la misma camisita. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Matías Suárez. Carrascal. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Atento, zapatazo! ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Va la pelota desde el córner a la olla. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Gonzalo Montiel. Nicolás de la Cruz. La tiene pegadita a la raya. ¡Corros, gol! Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad que esa pelota no se le podía escapar. ¡Corre por la banda! ¡Se dieron la bucha! Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Nicolás de la Cruz. ¡Desde ahí la quiere meter! ¡Se saca la pelota de encima! Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. ¡Matías Suárez! Ahí se quedan con la pelota. Le quedan 20 minutos el partido. ¡Con este romper el empate se viene! ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. ¡Ay! Estas distracciones, Fernando, son de risa. Aunque en que la comente tenga que llorar. Porque no se puede dormir. Le robaron la pelota y le convirtieron el gol. Este gol será definitivo en el resultado del partido. ¡Frenco Moyano! ¡Miguel Torren! Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música a todo lo que quieran. ¡Magistral! ¡Ahí están buscando el contraataque! La música la pone el contrario. La defensa la baila fenomenal. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores. Si con esta ayuda que le está dando el público en los empates en el partido, ya veremos lo que hacemos. Parecía bueno hasta que llega la defensa. Y parece, Fernando, que ahora se despierte el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Matías Suárez. Carrascal. Julián Álvarez. Ahí va, habilitado para definir. ¡Qué buen balón que metió! Fue una pelota demasiado fácil. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Atentos que lo que se viene es un cambio. Matías Suárez. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Pitazo final y la fiesta del equipo visitante que acaba de comenzar en terreno ajeno. Han pasado de ronda. Es una lástima que estos dos equipos no puedan pasar a la próxima ronda, porque son dos pedazos de equipaje que han hecho hoy un gran partido. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!